Para darle a tiempo nosotros ahora lo que vamos a hacer es viajar hasta el centro de terapia ocupacional de Patricia Hernández donde ya sabéis que no solamente para los más peques de la casa encontramos esas terapias específicas sino que la verdad es que ocupan todo el rango de edades, también para adultos y para gente más mayor siempre con un tratamiento especializado, individualizado y que además siempre lo hacen de una forma divertida se aprende jugando y que aquí aprendemos muchísimo con ella Una semana más, hasta allí nos vamos y visitamos el centro de terapia ocupacional de Patricia Hernández Nos hemos venido hasta el centro de terapia ocupacional Patricia Hernández porque estoy aquí con Laura ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes Porque bueno, nos veis aquí cerca de una mesa porque Laura nos va a explicar un taller para los más pequeños que va a tener lugar el día 22 de enero y bueno, es una forma para mejorar o para favorecer la escritura de los más pequeños, ¿no? Eso es, las últimas demandas que han venido los papis con sus niños han sido pues que esa caligrafía no es buena que a la hora de poner los espacios en el cuaderno no los ponían bien, ponían las letras juntas que nos cansamos al escribir, que nos mandan poner unos productos de apoyo que a lo mejor no necesitamos Entonces hemos decidido que era fundamental informar sobre cómo podemos prevenir esos problemas de escritura desde muy pequeños y cómo podemos fortalecer o mejorar aquella escritura que no es tan buena como dicen, de una forma diferente a que no sea haciendo caligrafía Bueno, nos tienes aquí preparado un pequeño juego, ¿no? Nunca mejor dicho Cuéntanos un poco en qué va a consistir este taller Pues son unos pequeños juegos que mostramos en forma de ensayo Por ejemplo, estos de aquí podemos coger y ser científicos que nos ayuda mucho la escritura Apretamos, vaciamos y vemos que lo que hacemos tiene un resultado final Entonces me gusta, mezclo colores y demás Y esto nos viene muy bien para el agarre cuando cogemos un molígrafo para hacer fuerza y presión en la mano Que desde muy pequeños eso es muy importante para luego poder llevar a cabo este tipo de actividades Quizá otro que tengamos son aquellos de pinzas, todo lo que tenga que ver con fuerza manual, con agarres como estamos diciendo Coordinación, que tenga que pasar de un lado a otro Pues cuando tengo que empezar a escribir desde el otro lado del folio Todo esto lo tengo que tener en práctica Si en medio de hacer la caligrafía lo hago con juegos, me divierto y encima lo estoy mejorando Otro por ejemplo, para los más mayores Cogemos un poco de plastilina Hacemos una bolita Y lo vamos poniendo Así tengo la percepción de la letra Puedo ir diciendo palabras, que además todo esto favorece el lenguaje Puedo ir cogiendo y haciendo presión en la mano Muchos de estos componentes que parecen que no existen a la hora de escribir Pero que si no los tenemos, no hay Es como si empezamos a construir una casa por un tejado Claro, todo influye Eso es, primero van todos esos cimientos que son fundamentales desarrollar Si no los desarrollo, no voy a poder llevar a cabo una actividad tan complicada Y a veces vemos a los niños así en la mesa Que se van corriendo Que no quieren hacer todos estos ejercicios Y viene un poco relacionado por ahí Por esa línea de no puedo percibir todo esto que me está viniendo Y necesito jugar Es como si nosotros trabajamos 14 horas Ninguno de nosotros estaría dispuesto Al final ellos están toda la mañana en el cole Y lo que quieren por la tarde es no hacer deberes Jugar, claro, quieren jugar Y todas estas herramientas pues vienen perfectas ¿Algún juego más que podamos tener? Estas anillas Que podemos esconderlas por casa A ver quién la encuentra primero A ver quién hace la cadena más larga Todo esto es fuerza Agarre que nos va a venir estupendo Y además de esto hay algo más No solo es escribir Sino también es la postura Con este tipo de bolas Este tipo de cacahuetes Que podemos encontrar en muchas de las tiendas Favorece mucho la postura que nosotros ponemos Entonces si yo cojo Y me siento así Va a ser mucho más divertido que sentarme en una silla Me voy a poder mover Voy a poder regular esa actividad que tengo de no querer hacer los ejercicios Entonces si me pongo a escribir así Ya tengo un elemento nuevo que me motiva a hacerlo Y todo esto como me estás contando Se va a hacer aquí en el centro Esta forma de enseñar a los niños Eso es, jugaremos con los papás y con los niños Es algo muy dinámico En los que ellos pueden estar Todo el rato participando en la actividad Podemos resolver dudas Veremos cómo se puede mejorar Que nos enseñen un poco el tipo de letra La caligrafía Cuáles son sus dificultades Y podremos enseñar muchísimos juegos Y muchísima participación Que ellos pueden hacer perfectamente Y me comentabas Laura Desde los niños más pequeñitos Como por ejemplo este primer juego que me has enseñado Hasta edades más avanzadas Desde que entramos por ejemplo en el cole Es cuando ya empiezan a decirnos Pues vamos a pintar Pues vamos Y ahí ya empieza todo el lío Entonces desde esa edad Ya tenemos que empezar a desarrollarlo más fuerte Entonces pues desde ahí ya hay que empezar A trabajar, trabajar, trabajar Pero de una forma divertida Bueno Laura pues muchísimas gracias Por contarnos este taller que va a tener lugar Recuerdo el día 22 de enero Aquí en el centro de terapia ocupacional Patricia Hernández Porque como decía Laura Es muy importante aprender jugando Eso es Y esto bueno pues es una pequeña parte De lo que tendrá lugar en este taller Para más información Laura ¿Dónde la pueden encontrar? Para más información podéis poneros en contacto con nosotros A través del 663-216508 O podéis buscarlo en la página web Y si no podéis acercaros al centro Que sin ningún problema seréis atendidos Bueno Laura pues muchísimas gracias Y seguro que este taller va a mejorar Esa escritura de muchos de los niños que vengan A vosotros Bueno pues les decíamos Es importante que atienden No solamente a los peques Que también a adultos A gente más mayor Que nos pueden ayudar mucho con esas habilidades Pues por un lado Que estamos aprendiendo O que se nos están pues empezando a olvidar Y en este caso en concreto Con este taller Que va a tener lugar el día 22 de enero En el que aprender a escribir Mejorar un poco la caligrafía de los peques De una forma entretenida y divertida Yo creo que es muy chulo Y que además lo hagan en un entorno Tan sano y tan divertido Como el que tienen allí En el centro de terapia ocupacional De Patricia Hernández Y que esto de mejorar la caligrafía No sea a base de cuadernillos rubios Y de machaca machaca Que al final acababas detestando ¿No? Esos cuadernillos A lo mejor alguien más joven Nos está viendo en casa Y dice ¿Qué es eso de los cuadernillos rubios? Esto se sigue llevando ¿No? Lo de los cuadernillos No sé si se llamarán así O se llamarán de otra manera Bueno y os vamos